Nada es cierto, créetelo, acaba como ellos Quieres perder el control, pues sigue su juego, rápido irás a peor Todo está incorrecto, sin respeto, no hay amor Cero sentimientos, nada es cierto, créetelo, acaba como ellos Quieres perder el control, pues sigue su juego, rápido irás a peor Todo está incorrecto, sin respeto, no hay amor Cero sentimientos, suelto buena mierda como el señor Roca La exalente en la boca y palabras van solas La música no se toca y sientes mi onda Víbrate, traspasa barrera, está ladradora Como caja de Pandora, dentro está mi cora Lo valora quien le gusta y quien no lo ignora Nadie queda indiferente, quien lo escucha llora Si va contra ti la historia, tengo otra victoria La escoria está dando más vueltas que una noria No te subas a mi carro, siempre te arrolla Vengo de la batalla y tengo mil historias Conquistando sus trofeos, saboreando la gloria Cambio de sentido, pero no la trayectoria Siempre en ascendente, tú en la rama y yo en la copa Soy el hombre de la noche como en gota Mis ojos no cierro, veo muchos culos en pompa Compa, no te das cuenta y chupas la polla Para llegar alto no trates con zorras Consíguelo tú mismo, así te valoran Marca y sigue tu objetivo, no estés a la sombra Nada es cierto, créetelo Acaba como ellos, quieres perder el control Pues sigue su juego, rápido irás a peor Todo está incorrecto, sin respeto, no hay amor Cero sentimientos, nada es cierto, créetelo Acaba como ellos, quieres perder el control Pues sigue su juego, rápido irás a peor Todo está incorrecto, sin respeto, no hay amor Cero sentimientos, deja de copiar el ritmo Que esté de moda Soy tu martes 13, olvídate de la boda Soy una leyenda como Maradona Mi voz en la base es una peli de Almodóvar Desde mis comienzos la idea no termina Soy la farmacia de guardia, traigo medicina La bomba de la careta, sujeción continua A tus zapatos de hormigón, pero lejos de la orilla A toda pastilla, como un Bugatti Tus ojos no pueden verme, flow Illuminati Palmas ajustados que las piernas, lo patis Peligrosa religión, como las mantis El mástil se lo metía, por detrás lo guía Solo arpías en la vida, dejaban sequía En la calle, sin salida, a ver qué es lo que hacían No han vivido lo que hice, solo dicen mentiras Las vidas de los gatos se van consumiendo No llevan la cuenta, le pueden los nervios Soy ese perro del que te hablan ellos No sé qué te han dicho, pero llega hasta los huesos Nada es cierto, créetelo, acaba como ellos Quieres perder el control, pues sigue su juego Rápido irás a peor Todo está incorrecto, sin respeto, no hay amor Cero sentimientos, nada es cierto, créetelo Acaba como ellos, quieres perder el control Pues sigue su juego, rápido irás a peor Todo está incorrecto, sin respeto, no hay amor Cero sentimientos